Dos, dos, tres Si te hace tan guiso tan cúo el sol ¿Por qué viene lo a pasar el corazón? Salto el miedo que te haré un córreco Que te vengo al otro Es tuleceré y tú Saber sentirme a estar No te amo, no puedes salir Y en tu dicha no, no hay las flores Por favor, me enamora a ti Que no me estoy sufriendo, no voy a pedirle a ti Por favor, me enamora a ti No me hagas tanto lazo, yo me siento de ti Por favor, me enamora a ti Y en tu dicha no te importa, me enamora a ti